Y abrimos nuestra sección de naturaleza con el Rincón Verde, con nuestro amigo de la casa, Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Gracias, Nieves. ¿Qué tal el fin de semana? Hoy, bien. Además, hicimos excursión de maravilla. La verdad es que los días están resultando bastante fresquitos, pero yo sí te soy sincero que así prefiero el frío. Lo que no aguanto mucho son estos días de verano, de bochorno, que a las 11 de la mañana hay quien salga al campo. Estos días de mañanas frescas, aunque sean incluso frías. O sea, te abrigas, te lías a andar y a disfrutar del campo. Además, estuvimos en un sitio muy bonito con mis hermanos. Yo no había... Mira, casi me da hasta vergüenza comentarlo. No había estado nunca, lo que me van a decir los de Torrebelilla, en el mirador del pilón, en Torrebelilla, en la sierra de la Ginebrosa. La sierra de la Ginebrosa la conozco bien porque he estado muchas veces por el desierto de Calanda. Incluso había estado por otras crestas de esa misma sierra en otras ocasiones, pues viendo plantas, viendo pájaros, que también me gusta mucho ver pájaros. Y ahí hay rapaces muy interesantes. Había en su día, ahora no sé si seguirán ahí la perdicera, había azor, había gavilán. Pero en el mirador del pilón, oye, qué vista más bonita. No había estado nunca. Y pues con la excusa de que queríamos ver unos narcisos, porque ahora ya empieza la primavera un poquito a animarse, ya nos ponemos nerviosos los aficionados a las plantas, ya podemos disfrutar de algunas pequeñas maravillas botánicas. Y yo sabía de una población de narcisos un poco raros, que es un narcisos dubios, que es un narciso blanco muy bonito, muy raro en Aragón. De hecho, tenemos las poblaciones que están situadas más al sur de todo Aragón, aquí en Torrebelilla. Esta población la encontré gracias a una buena amiga de Torrebelilla, que hablando de plantas, que ella también es aficionada, pues esto, lo otro, era época de narcisos. Y digo, oye, ¿no habrás visto un narciso blanco? Y dice, sí, oh, a por él. Sonia Mateo, que vive ahí en Torrebelilla, me puso en los antecedentes de esta población de narcisos. Y siendo tan raros, ya hace unos años, pues la visitamos y, en efecto, el domingo pasado fuimos a verla y qué bonitos estaban. Oye, cómo disfrutamos viendo y haciendo fotos allí. Y nos traes unas fotografías, precisamente. Sí, 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 estuvimos haciendo fotos. No sé si son las del fin de semana u otras. Esa, concretamente, sí. Tenemos aquí una buena foto. Vamos a enseñarlas. Porque había dos ejemplares muy cerquita unos de otros, de los dos narcisos emblemáticos o más corrientes en nuestro Bajo Aragón, que son el narciso amarillo, que es el narcisus asoanus, y el narciso blanco, que es el narcisus dubius. En Aragón hay, sobre todo en el Pirineo, hay muchos otros narcisos, pero los bajoaragoneses, los más de la Tierra Baja, son estos dos. Y son unas plantas que a mí me encantan, me gustan muchísimo, porque además huelen de maravilla. Hay quien dice que son hasta un poquito empalagosos en su olor. A mí no me lo parece, pero tienen un olor así como dulzón y son como pequeños regalos que encontramos en el monte. Este monte nuestro tan duro y tan lleno de espinas en ocasiones, que huele muy bien, pero también pincha, pues de repente nos encontramos estas maravillas botánicas, los narcisos, y qué bonitos son. Hasta el nombre es bonito. ¿Sabes por qué se llaman narcisos? ¿Por qué? Porque hay una historia mitológica muy curiosa que dice que un señor que se llamaba Narciso se enamoró de sí mismo mirándose a las aguas de un río. Y la postura de esta persona mirándose al río era como la postura que adoptan los narcisos cuando florecen, con la cabeza así un poquito baja, como inclinados, estando como mirando hacia abajo. Si te fijas en estas fotos, los narcisos cuando florecen tienen una especie de ángulo marcado y miran hacia el suelo. Pues es como cuando Narciso miraba las aguas del río y se veía a sí mismo y se enamoraba, ¿no? Entonces esa es la mitología que cuenta la historia del Narciso. Bueno, eso en cuanto a narcisos, pero tú hoy vienes acompañado también de Laurel. Pues sí, pero esto del culpable es nuestro amigo Javier Vilchez, que la semana pasada me retó a que trajera el Laurel. ¿Por qué? Pues porque el domingo que viene... Porque se acerca la Semana Santa y este domingo ya es Domingo de Ramos. Exacto, es el Domingo de Ramos y es muy bonito ir a vender, es decir, el ramo y a pasear nuestro ramo. Y uno de los ramos más emblemáticos en el Bajo Aragón es el ramo de Laurel. A lo mejor en la costa se emplea más la palma, también aquí hay quien sale con ramitos de palma. Yo sé que en la zona de la costa pues elaboran unos ramos con palma muy sofisticados, son muy bonitos, son preciosos. Quizás lo suyo, lo más tradicional debería de ser el olivo, puesto que si nos atenemos un poco a la historia religiosa, pues es la ramita de olivo la que manejaban cuando Jesús pues daba este pase con el burrito. Pero aquí en el Bajo Aragón lo más tradicional es el laurel y todo el mundo sabe de alguien o tiene un amigo o posee propiedad un laurel donde ir a cortar una ramita y bendecir el día del ramo. Y además tiene otra particularidad muy interesante, que es el laurel, pues oye, que sirve para cocinar. Muchísima gente bendice el ramo y después aprovecha este evento para guardar las hojas y ir consumiéndolo en los cocidos que tan ricamente nos los hacen más digestivos porque además tiene propiedades medicinales, es una planta con muchísimas características. Le aporta mucho sabor a las comidas. Claro, se emplea en jardinería. En jardinería es una planta muy empleada. El laurel de nombre científico Laurus nobilis, tú fíjate qué nombre, eh, Laurel Noble. Ya con este nombre científico no nos puede traer nada malo. Tiene muchas propiedades medicinales y en jardinería se emplea para hacer setos como individuos ejemplares. También en macetas se le da formas en topiaria, que consiste en recortarla dándole formas de bola, formas de pirámide. Se puede emplear en macetones de entrada a domicilios. Tiene muchísimos usos porque es una planta muy rústica. ¿Por qué es tan rústica? Yo digo que es porque es mediterránea y el Mediterráneo es una zona rústica, es una zona dura, con muchos extremos, mucho calor, mucho frío, y todo lo que se cultiva en el Mediterráneo al final resultan plantas pues bastante rústicas y bastante duras. Porque soportan todo tipo de temperaturas, de cambios, ¿no? De temperatura. Claro, sobre todo pues situaciones muy extremas, tanto de verano como invierno, que aquí pues ya lo sabemos como tenemos el clima, ¿no? Y esta planta que es oriunda del Mediterráneo no es autóctona en la península ibérica, aunque sí tenemos un laurel autóctono en España que es un laurus novocanariensis. Esto, bueno, lo voy a nombrar ya que me ha salido porque es muy curioso porque en la zona de Canarias todo el mundo habla de la laurisilva, que es la selva de laureles. Y entonces muchas personas confunden el laurus nobilis o el laurel noble o laurel común con el laurel canario. Y el laurel que tienen allí en Canarias es otro, es el laurus novocanariensis. Lo de las confusiones a veces es interesante y en otras ocasiones es peligroso porque mira por dónde yo aquí te he traído otra rama de otro tipo de laurel que es el laurel real que no tiene nada que ver con el laurus nobilis o el laurel común que es el laurel cerezo que se emplea también muchísimo en jardinería pero que resulta un poquito tóxico. Y entonces conviene que nadie se deje llevar por el nombre del laurel real porque no es ni siquiera de la misma familia. El laurel real o prunus laurocerasus es prunus, una rosácea, y el laurel laurus nobilis es una laurácea. Son dos plantas completamente distintas, una se puede emplear para cocinar y la otra nos podría dar, bueno, vamos a dejarlo en un mal de tripas, que es una enfermedad muy benigna, pero en realidad es un poquito tóxica. Yo aún así, como es una planta empleada en jardinería y con mucho éxito, que también produce setos de muchísima calidad, que hace una floración blanca muy chula, que además es una planta de hoja peremne, que se emplea con mucho éxito para las personas que quieren verde todo el año, voy a romper un lanza en favor de las plantas que resultan un poquito tóxicas. Y la lógica es aplastante. Yo creo que no nos lo vamos comiendo todo y dejamos de lado lo tóxico. Yo más bien pienso que no nos comemos nada y solo nos comemos aquello que sabemos que es comestible. Digamos que sería la política del buscador de setas. Tú no te las vas comiendo todas y dejas de lado las tóxicas. Tú solamente te comes unas pocas. Por principio tú no te comes ninguna y solo te comes las que sabes que son comestibles. Pues en realidad en el jardín podría pasar lo mismo. Claro. No nos comemos ninguna planta del jardín y solo nos comemos las plantas del jardín que sabemos positivamente que son interesantes. Y ahí están plantas de jardín muy empleadas que pueden resultar un poquito tóxicas o muy tóxicas. El tejo, por ejemplo, es una de ellas. La delfa también es una de ellas. Son plantas tóxicas. Pero, señores, no nos lo vamos comiendo todo. Entonces, yo esa es la consideración en defensa de las plantas que pueden resultar un poquito tóxicas pero son de uso muy exitoso en jardinería. Y, no sé, el laurel ya te digo que da para muchas cosas y incluso mitológicas como el hecho de que es una planta que es el símbolo de la victoria. Podríamos empezar incluso a decir que uno de los motivos por los que es empleado el día del Domingo de Ramos es porque ha terminado siendo también un símbolo de la paz. Y, oye, señores, si aunamos la victoria y aunamos la paz tenemos una planta estrella. A mí por lo menos me lo parece. Y sabiendo que rústica también. Y sabiendo que es rústica, pues todavía más. Otra de las curiosidades que a mí más me han atraído cuando me he informado un poquito para realizar el programa es la de que ahuyenta los rayos en época de tormenta. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por lo visto, algunos emperadores romanos aparte de vestir la típica corona del laurel como símbolo de sus victorias en campañas más allá de los apeninos y los andes pues digamos que se vestían de la corona del laurel justo cuando empezaba alguna tormenta para ahuyentar los rayos. Bueno, lo podemos probar pero yo casi preferiría no ponerme debajo de un árbol voluminoso ni portar un hierro en medio de una loma despejada. Javier Carela, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Gracias a ti, Niels. Que vaya muy bien y hasta la semana que viene. Después del Domingo de Ramos. Gracias. 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 Gracias.